qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo indio force india bueno como ustedes saben force india no va a estar en los test de pretemporada en jerez de la frontera porque optaron por no pilotar con su nuevo automóvil el de jm 07 en el circuito de jerez de la frontera y van a esperar y van a esperar hasta el circuito de catalonia en barcelona donde actualmente se hace el gran premio españa la fórmula 1 y bueno por el motivo sería el motivo sería aquí el motivo sería qué qué por qué quieren reflexionar y yo por y tener oportunidades de aprendizaje y ahorrarse este trámite y bueno y ahora han decidido en centrarse en barcelona eso es sólo está la información que tienen eso serían los motivos de de por qué force india no va a estar en jerez y y consideraron que las oportunidades en el caso de la oportunidad de aprender en el caso de ir sería muy limitada para este equipo bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tf coyote f1 nos vemos cambio y fuera y 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